Estamos en nuestros compañeros de Telenoche. Está Javier Miranda, también el presidente del Frente Amplio, que claramente va a estar como parte de la mesa. Esto es en vivo realmente, está pasando en este momento. Daro comentaba que también estaba ingresando Mario Vergara a la huella de Sereñi. Imagino que en instantes nada más se dirigirán, digamos, las palabras. Formalmente, entonces la presentación de quién va a ser la vicepresidenta por la fórmula de Daniel Martínez, ¿no? Graciela Villar, es ella, ahí la tenemos. Mucho se ha hablado en estos días y la gente se ha preguntado quién es. Mucha expectativa. Mucha expectativa. Y hoy personalmente, bueno, el candidato a presidente por el Frente Amplio está presentando a su compañera de fórmula, a Graciela Villar. Daro, si nos escuchás... Estoy escuchando de vuelta, ¿verdad? Dale, sí, te estamos escuchando. Como bien le decía, está saludando un montón de gente acá afuera, está Constanza Moreira. Vemos a la futura dopla, ¿no? Que va a buscar la presidencia de la República por el Frente Amplio en este momento. Bueno, es la primera imagen que tenemos, más allá de una foto que habrá o algún tuit, ¿no? De ellos dos juntos. Frente a, básicamente, gran parte de la fuerza política, ¿no? Sobre todo de las personalidades políticas del Frente Amplio, que claramente no hay un consenso absoluto, ¿no? Acá la decisión me parece que es en un 80, ¿no? Más personal. Y hay varios sectores que no concuerdan, ¿no? Con esto. Pero bueno, si les parece, primero ponemos un poquito acá y escuchamos, ¿no? Sí. Compañero Daniel Martínez. El que está hablando es Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. De diálogos políticos, de consultas, de acercamientos, de escuchar. De escuchar mucho. De comprender. Ha decidido hacer una propuesta al plenario nacional, que es en que en definitiva va a resolver, pero previamente se reunió con el Secretario Ejecutivo del Frente Amplio para, en función de los diálogos políticos mantenidos en esta semana, en este proceso de diálogo, le propuso a la... Le va a proponer al plenario nacional la designación de la compañera para conformar la fórmula, pero es mi querido compañero Daniel Martínez quien tiene que hacer estos anuncios, a quien le quiero dar la palabra. Gracias. Bueno, en honor a mi querido amigo del Belvedere, uso un micrófono negro y azul, hincha de Liverpool. Bueno, primero agradecerles a todas y todos. Primero reafirmar algo que lo dijimos en la campaña, convencidos, absolutamente convencidos, y que nunca estuvo en duda en nuestra cabeza. La compañera de fórmula tenía que ser una mujer. Tenía que ser una mujer. Y no lo decíamos de un tema de oportunismo electoral, sino del convencimiento que a lo largo de la historia y en particular, y por suerte, de los últimos años, las mujeres han liderado una lucha feminista que implica ni más ni menos empezar la dura lucha por terminar con la desigualdad de género. Y que esa lucha, hay momentos históricos que tienen que concretarse en dar las oportunidades y en reconocer que no es verdad que no haya personas capacitadas, mujeres capacitadas para asumir responsabilidades, sino demostrar en la práctica que la fuerza política le da la oportunidad para que las compañeras que tienen todas las capacidades iguales que los hombres tengan la oportunidad de tener responsabilidades de la máxima jerarquía. Eso es lo primero que queríamos aclarar porque nunca a nosotros, en ningún momento, se nos corrió, nos pasó el menor atisbo de duda. Luego, yo creo que cada persona tiene su personalidad, sus características. Yo tengo la característica de trabajar en equipo, de buscar aglutinar a todo el mundo, de buscar los consensos, y por eso iniciamos una serie de consultas que nada tuvieron que ver con alguna cosa, un disparate, porque cuando uno habla con líderes políticos, los hay de todo tipo, de todo sexo, que es un casting, como ahí se decía, nada tenía que ver, nunca vi nada más errado. Pero bueno, la libertad es libre, si algunos quisieron decir eso, la verdad que se equivocaron, pero bueno. fueron consultas donde nosotros buscamos escuchar y transmitir a los diferentes miembros de nuestra fuerza política, que fueron incluidas en las bases también, pero a todos los sectores, o la inmensa mayoría de los sectores, plantearles cuáles eran los criterios sobre los cuales nosotros entendíamos que debía hacerse la selección de la compañera que nos acompañara en la fórmula. Y planteamos que teníamos dos líneas diferentes de trabajo, pero que en definitiva íbamos a optar por una de ellas, pero que nos interesaba explorar dos líneas. Uno era una compañera que podía ser del movimiento social, derechos humanos, medioambiental, de lo que fuera la lucha por los valores, por esos valores que la sociedad necesita tanto reivindicar y levantar, vivimos en una sociedad consumista, donde pareciera que todo se monetizara y donde todo tuviera un valor económico o de consumo. Y yo lo he dicho siempre, respeto y valoro lo que es la gente que lucha por valores, por lo mejor que la sociedad debe tener y no simplemente por lo que es simplemente económico. Y por lo tanto, nos gustaba apelar a buscar gente que tuviera compromiso y que tuviera una voluntad de ser solidaria, dedicar parte de su tiempo a esa lucha por valores. Fuera, ya le digo, militancia social, ecologista, derechos humanos, esas cosas, diversidad por la diversidad, lo que fuera que implicara el compromiso con las sociedades de la solidaridad y no simplemente del individualismo. Lo otro que nosotros, y de esa forma para profundizar una alianza histórica y un compromiso histórico que ha tenido el Frente Amplio con lo que es la gente organizada, el pueblo organizado sea en las expresiones que sea, pero respetarlo, incorporarlo, no cooptarlo, no dominar esas estructuras, sino sumarse a la lucha de esas estructuras. Segundo, posibilidad, una compañera que para nuestro entender tenía que conjugar una serie de elementos que tenía que hacer en lo posible capacidad y experiencia de diálogo, de gestión parlamentaria, de gestión, de tratar de negociar buscando acuerdos con otras fuerzas políticas, que tuviera trayectoria, que tuviera también algo que yo, ustedes saben, valoro mucho, que es la cercanía y la presencia y el trabajo en el territorio con la gente. No, lo he dicho mil veces, no me gusta, no creo en los políticos que hacen política desde una silla, desde un escritorio, creo que la política de izquierda hay que hacerla, mirando los ojos a la gente, conociendo la realidad, escuchando sus problemas, siendo parte de la solución del mismo y colaborando, no de la demagogia, del clientelismo político, sino del compromiso para que la gente solucione realmente sus problemas. Y sobre esas bases encontrar una persona que en lo posible sintetizara, aparte de su fortaleza de ideas, sintetizara esos aspectos, esos eran los dos criterios, o militante social, aunque no fuera tan conocido, o alguien de la estructura que sintetizara todos estos aspectos, comunicación con la gente, cercanía, experiencia en la negociación con otros sectores políticos, y la fortaleza en lo que son las ideas y lo que por supuesto es el compromiso con nuestro querido Frente Amplio. En ese sentido, estuvimos buscando, ustedes saben, nosotros tuvimos, llegamos a un momento final donde tuvimos dos nombres, una compañera, bueno, no desistió de la posibilidad, pero bueno, estábamos entre las dos compañeras en igualdad de condiciones, y la verdad, a la hora de elegir la persona con esas segundas características que yo mencionaba, y aparte de implicar también una renovación en la política por sus características y por su capacidad cuestionadora y renovadora, y de buscar retroalimentar y darle vida de vuelta a una forma de hacer política de izquierda, de una forma creativa, desafiante, de muchas cosas que a veces se empadecen verdades iluminadas y yo no creo en las verdades iluminadas, pensamos, entre muchas otras, porque por suerte hubo en los dos ámbitos muchas compañeras, pensamos en alguien que conocimos hace mucho tiempo, lo conocimos, no en la militancia, en la resistencia, porque los dos militamos, pero no nos cruzamos, en épocas donde era todo clandestino, pero sí lo conocimos en el surgimiento del PIT, luego en el PIT-CNT, tuvimos, compartimos muchos momentos de militancia sindical, conocimos luego lo que fue su papel a lo largo de los años en el compromiso social, en la militancia barrial, en el compromiso por la lucha por las ideas y luego tuvimos el honor de que fuera parte de la bancada Frente Amplista que respaldó lo que fue mi gestión de gobierno, teniendo inclusive la oportunidad de la presidencia de la Junta y donde podemos decir con total conocimiento que reconocemos en Graciela Villar, la compañera que yo le propongo al plenario para que respalde como vicepresidenta, capacidad humana, capacidad de diálogo y conocimiento de lo que es el diálogo con los sectores populares, con toda la gente en el territorio, una gigantesca capacidad de negociación y compromiso con los sueños y las ideas que tanto a ella como a mí nos enamoraron hace tanto tiempo. Por eso... Por eso fue difícil la elección porque había por suerte lo vuelvo a decir muchas compañeras con credenciales como para ocupar esta propuesta, este lugar que yo proponía que es acompañarme en esta difícil campaña electoral de lo que nos va a tener unidos, defendiendo ideas, defendiendo sueños, defendiendo un plan de vivienda más fuerte, definiendo una integración social y eliminación de la discriminación socioterritorial, definiendo políticas que nos permitan ser un Uruguay de desarrollo, de justicia, de innovación, de conocimiento, con educación de excelencia, definiendo todo lo que en definitiva hemos venido sosteniendo en la campaña electoral, en nuestro programa del Frente Amplio y que estamos absolutamente seguros que vamos a tener en Graciela si nos toca el honor de que el pueblo uruguayo nos elija la mejor compañera que es posible. Arriba, Graciela. Y ahora, desde luego, permitirle, permiso, Daniel, pero darle la palabra a Graciela. Yo quiero solamente expresar aquí públicamente que a mí me dijo que no hace un tiempo para la Secretaría Política, pero nunca le dijo que no al Frente Amplio y a las mejores causas y Daniel hace una excelente propuesta al plenario con una querida compañera. Graciela, de corazón, bienvenido a que el no por este sí. Muchas gracias. en primer lugar al compañero Daniel Martínez por haberme convocado para analizar la posibilidad de la propuesta de acompañarlo en esta dupla en la perspectiva del cuarto gobierno del Frente Amplio. en segundo lugar y no voy a llorar quiero reconocer en este lugar en el que estoy hoy como precandidata porque hasta que el plenario no me respalde no soy candidata a nada porque creo en el Frente Amplio y en su democracia quiero saludar a los compañeros que hicieron esta campaña en la interna pero muy en particular a la compañera Carolina Cose y la quiero saludar muy especialmente porque tuvo la valentía de someterse a un plebiscito público porque trabajó porque puso su inteligencia al servicio de acumular para el Frente Amplio y su cuarto gobierno pero las reglas de juego son instrumentos en los cuales tenemos que analizar en qué coyuntura estamos y esa democracia que este Frente Amplio se ha dado habilitaba que el compañero Daniel Martínez eligiera pero eso supone también que el reconocimiento de la compañera supone que va a estar en nuestro equipo para trabajar y seguir peleando porque como dijo el General Liber Seregni nos importa por sobre todas las cosas el día de mañana y el día de mañana los militantes de izquierda lo tenemos muy claro nuestras acciones de hoy son parte de la construcción del futuro del mañana anda por ahí mi papá que tiene 84 años ha sufrido mis veleidades revolucionarias desde que tengo 13 años él quería una hija abogada que por distintas cosas y por ser sujetos de la historia nunca llegó a concretarse pero soy una trabajadora y reconozco en esto que mi universidad fundamental fue el movimiento obrero fue allí peleando por los trabajadores que tuve mi mejor formación donde tuve que desafiarme aprender crecer y formarme junto a hombres como el Pepe de Lía y en ese sentido mi compromiso siempre es y ha sido por los pobres mi lucha no ha sido en absoluto para promoverme a cargo no lo he hecho falsa modestia nunca me hice cargo de eso si mi lucha siempre ha sido por representar aquellos dignamente que han delegado en mí su representación y ese es el compromiso de hoy mi compromiso con los frenteamplistas para convocarlos para pelear por un cuarto gobierno teniendo la fuerza fundamental de los jóvenes que son quienes van a recibir como en las olimpiadas esa llama que nos convocará a ser un mejor frenteamplio un mejor gobierno pero sobre todo a construir una nueva utopía escuchando a los jóvenes resolviendo los problemas que tenemos en un mundo de hoy pertenezco a una generación que no hablaba de feminismo era feminista por la vía de los hechos fuimos transgresoras sin pedir permiso y hoy hemos incorporado en nuestra vida común aspectos que tienen que ver con la nueva agenda de derechos y son en la vida concreta la práctica cotidiana que cada una de las personas tiene que poner en vigencia no hay inclusión por casualidad no deben estar incluidos deben ser parte parte no hay sectores femeninos y feministas tienen que ser parte no podemos hablar de una sociedad si le tenemos que seguir peleando por la inclusión los cambios tienen que ser culturales cuando la sociedad toda se apropie de esos entonces si habremos transformado realmente esta estructura así que les agradezco a todos a los que me conocen a los que no y les pido que me den la oportunidad de conocerme saldré junto con todos codo a codo mano a mano abriendo la cabeza y poniendo los oídos no para decir que presto oreja para aprender porque la vida es eso aprender para luchar cada vez mejor para representar cada vez mejor gracias Frente Amplio y me someteré a ese plenario para que me ratifique para seguir peleando por los derechos de todas y de todos viva el frente lo más muy emotivo muy emotivo una de las cosas fundamentales con las que empezó y cerró es que ella va ella todavía se considera precandidata a la vicepresidencia porque en realidad va a esperar que el plenario la ratifique y eso es un tema como importante y fundamental en cuanto a las formas en cuanto a todo eso que se está hablando de que Martínez decidió solo y eso ella vino como a dar esa señal de que no acá no decide Martínez y que todavía no se decidió totalmente y estuvo muy bien con Cose muy generosa de ponerla al frente y visibilizar el trabajo que hizo todo ese recorrido para que también pasara todo lo que está pasando